Ahí estamos ajustando Vamos Panchito Vamos Vamos nomás Ahí estamos Suena Ángela en vivo ¡Vamos nomás! ¡Gracias! No quiero decir No se dijo el mundo dentro de mi No quiero adolescentes No quiero decir No quiero batería No quiero decir No quiero bebida No quiero ser No quiero aprender No quiero pensar ¡Gracias! 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 Los muchachos entornados no son tíos que nunca se van a casar, así es. Los muchachos. ¡Acá! Es verdad, ¿no? Matamos con la reina. Esto es la liga. Matamos con los buenos. Esto dice... Dice que no querés hablar, ni siquiera comentarme, no sé más qué es el salón. Dice que no querés hablar, ni siquiera comentarme, no sé más qué es el salón, no sé más qué es el salón, no sé más qué es el salón. Dice que no querés hablar, ni siquiera comentarme, no sé más qué es el salón, 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 no sé más qué es el salón. Dice que no querés hablar, ni siquiera comentarme, no sé más qué es el salón, 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 no sé más qué es el salón. Dice que no querés hablar, ni siquiera comentarme, no sé más qué es el salón, no sé más qué es el salón, no sé más qué es el salón, no sé más qué es el salón. Dice que no querés hablar a todos, de verdad, muy contenta de poder estar acá con ustedes, es algo más íntimo, está bueno, está bueno. Ah, después me voy a sentar ahí en la silla, vamos a cantar algo romántico, ¿qué te parece? Son chicas ahí. Ahí tengo la silla, ahí tengo la silla. O si no me siento acá, mirá, está tranquilo. El sofá. Me apuesto en el sofá, ya fue. Bueno. En la barra. No, en la barra no, porque me gusta tomar alcohol, a ver si todavía me bajo todo. Saluditos para los chicos en la barra, ¿eh? Saluditos para los chicos en la barra, ¿qué pasa con este? ¿Está bien? Bueno, vamos a continuar con este show, de verdad, otra vez agradezco a toda la gente que vino, a todos los chicos que están con las camaritas, un saludo a todos. A los chicos del adorable Gilles de The Sound of Fire Club. Gracias. Yo te conozco a vos, ¿viste a mi casa? No. ¿No? ¡A vos! ¡Qué declaración! No tenía que decir algo. Porque tengo un amigo que del fan club también, un fan club de allí. No. Vamos a continuar. Ahora sí, seguimos con esta canción que, como digo siempre, va para todas las mujeres que somos cornudas. Seguramente habrá bastantes, ¿no? Porque es así. Somos cornudas porque todas son iguales. Esta vez son poquitas las chicas. Son poquitas, no pueden... Son más chicas que hombres que hay acá, hay muchos hombres. ¡La camarera! ¿Qué tiene que ver la camarera? ¿Qué es? ¡Sos soltera! ¿Querés saber si sos soltera o camarera? ¿Sos soltera? ¡Quiero! No, estaba comprometida, así que callate. Callate. Sorry. Bueno, como digo, más dicá para las mujeres cornudas, por lo que nos tenemos que hacer cargo de las mujeres porque, sinceramente, es así. Así que bueno, todos ustedes... Sí lo merecen, sí lo merecen. Más las personas y todos los hombres que están acá, rentablemente, chicos, les tengo que decir que son todos iguales. Vamos a continuar. Siguimos con esta hermosa canción que suena. Dicen así. Vamos a continuar. No, no, no. 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 Para todos los hombres, para que entiendan una vez por todas que las mujeres no somos más idiotas, que se terminó y que esa idiota no existe. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.